Sabarabo de bonpapá Guapachá Que a Roqueta te lleve Y todo el mundo la monta Cuando quiere vacilar Si señor Vamos pa' Roqueta Con el vida que no se mira Suena la campana El que sale ya Dale pa' caleta El vida Y su guapachá Vamos pa' Roqueta Papi Guapachá Con el vida que no se mira Vamos pa' Roqueta Papi Guapachá Son sus mujeres hermosas Guapachá La reina del cha 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 Y si de baila se trata Guapachá Nadie la pone igualada Vamos pa' Roqueta Papi Guapachá Con el vida que no se mira Dale, dale, dale Vamos pa' Roqueta Papi Guapachá Suenan los motores Guapachá Vamos pa' Roqueta Papi Guapachá Con el vida que no se mira Dale, 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 dale Mira, mira, mi caleta Mira, mi caleta Vamos pa' Roqueta Papi Guapachá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!